¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! ¡Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas! ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! ¡Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo! ¡Iniciamos transmisión! ¡Claro que sí! Esta noche vamos a bailar hasta que el sol vuelva a brillar porque es viernes, fin de semana. Bienvenidos sean todos ustedes a Fórmula Espectacular 1470 de AM. Yo soy Flor Rubio. ¡Ay! Se siente el viernes, el fin de semana, el descanso rico para todos. Ya sé que son vacaciones para nuestros hijos, pero bueno, los grandes seguimos en la chamba, así que el viernes sabe muy sabroso. ¡Bienvenidos! Hashtag Abriendo la Conversación para que comencemos a la voz de ya a entrar en contacto porque ya saben que el viernes soltamos el cuerpo rico, a gusto y nos relajamos todos. Le doy la bienvenida a Rafael Martínez. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Flor? Muy bien, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Estuve viendo en la mañana el programa. Tú sabes que Anet, Cuburo, todas ellas me encantan, pero qué delicia de carácter tiene Penélope Márquez acá. Es simpaticísima, es muy graciosa. Sí. Estuve disfrutando mucho, padre, el programa. Bueno, en un momento conversamos. Está el ingeniero Tobón al frente en los controles de la 1470 de AM y están ustedes a través de nuestras redes sociales. En un momento se integra con nosotros, espero, Joelo Barril, que no ha llegado, espero por el tráfico. Oye, espero que no se haya gabrielado, ¿eh? Gabriel no viene hoy, se fue a Campeche, pero estamos nosotros aquí para cumplirles cada albete como se debe. Así que no se me molesté. Ahí veo a alguien en la alfombra roja que viene avanzando. No, ya se me agabrieló, ya se me agabrieló, Joelito. Joelito América. Ya a ratos se va de vacaciones a los... Lo dejamos que respire como al tío Mario. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes a todos. Te dejo que respires como el tío Mario también porque llega a veces Mario. Ya ni yo que venía de TV Alteca, Joelito, ¿de dónde vienes? No, lo peor de todo es que yo estaba aquí afuera, pero bueno. ¿Estaba cafeteando? No, no, no. O chismeando. No, no, no. Chismeando. Ya tuvo unas complicaciones con el metro. Bueno, pues bienvenido, querido Joelito. Respira que es viernes y la gente nos entiende. Y tenemos, pues tenemos información, ¿verdad? Importante. Ya saben que de Televisa que es como ya mi fuente, ¿verdad? Es tu fuente, es tu fuente por ahora porque Gabo anda mucho en la calle. Pero bueno, la nota que marcó el día de hoy desafortunadamente es una nota roja. Y miren qué curioso, yo me dormí temprano anoche porque había ido el día anterior al teatro y entonces necesitaba recuperar un poco del sueño. Y me dormí con la mortificación de que no habíamos revisado las notas de Venga la Alegría para esta mañana. Entonces me desperté por ahí de las dos ya que había descansado un poquito. Y a esa hora que empecé a revisar me doy cuenta de lo que había pasado en la casa de Angélica Rivera, que realmente era cuestión de minutos porque esto sucedió alrededor de la una de la mañana que entraron a robar a su casa y verdaderamente cuando lo estaba leyendo me estremecí. Ella vive en Paseo de las Palmas. Afortunadamente para ella, pues cuenta con un equipo de escoltas y de seguridad que detectaron a los malandrines, a estos delincuentes. Y según lo que narran los reportes periciales, pues fueron sus escoltas los que lograron amagarlos, los detectaron al interior de la casa, dos de ellos resultaron heridos y los otros los llevaron al Ministerio Público. Ahora sí que unos a la Cruz Roja y otros al Ministerio Público. Pero pues es una noticia que te estremece. Ella estaba adentro de la casa. No se sabe. O había salido porque era jueves, ¿no? ¿Y a qué horas fue? A la una de la madrugada. Es probable que hubiera salido a cenar. No, fíjate que esa información no fue compartida, al menos no en los reportes oficiales. Quiero pensar que sí estaba al interior. Si estaban los guardias ahí, es probable que ella estuviera ahí adentro. Y por la hora también. Sin embargo, no han querido compartir esa información porque, pues desafortunadamente desconocemos qué ocurrió. Realmente ellos sí logran entrar a la casa porque intentaron robar joyas y a ellos los sorprenden con unas joyas. Entonces, muy probablemente esa sea la parte que no quieren revelar. Pero la casa debe tener alarmas. Entonces, hay que pensar, ver si entraron antes de que pusieran las alarmas o desactivaron las alarmas, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero no será la primera vez. Recuerda que con Juan Osorio, por ejemplo, hubo una desactivación, una desconexión de las alarmas. Lo que sí creo es que también debe tener un sistema de circuito cerrado, por ejemplo. Y por eso finalmente los detectaron. Ahora, no se trata de la Casa Blanca, ¿verdad? Porque estaban diciendo en redes que era la Casa Blanca, pero no. La Casa Blanca estaba en una sierra, alguna calle. Y esta está sobre Avenida de las Palmas. Y esta está sobre Avenida de las Palmas. Efectivamente. Es otra casa. Supongo que cuando estén listas o preparadas, si es que quieren, darán a conocer qué sucedió exactamente. Pero es un poco la historia de Juan Osorio, que él, por ejemplo, sí contó todo lo que ocurrió y lo vimos golpeado. Y la verdad es muy impactante. Sí, es tremendo. Entonces supongo que por eso ellas están guardando como mucha más discreción al respecto. Bueno, es que Angélica ha pasado momentos muy difíciles. Digo, el primero que se hizo público fue cuando ella publica un texto en redes sociales pidiéndole el divorcio o anunciando que se divorcia de Enrique Peña Nieto porque ve las fotografías de él muy contento con la nueva novia. De hecho, todavía en el funeral, en el velorio de Alfredo del Mazo Padre, ella asistió y estaba con él. Y si se ven las fotografías, la actitud de ella al parecer es que no era tan lejana de Peña Nieto y es probable que ella tuviera alguna idea de reconciliación o al menos no de un alejamiento o un rompimiento tan fuerte. Pero ya cuando lo ve con una rubia, pues como que aunque seas la primera dama o lo que seas, pues te hierve la sangre, ¿no? Somos mujeres. Al final. No, y somos seres humanos. Independientemente de mujeres o no, somos seres humanos. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Pues yo creo que todos debemos estrechar lazos cuando conocemos este tipo de anécdotas, la de Juan Osorio, la de Angélica Rivera, la del vecino, la del amigo, la del compañero de la universidad o de la escuela, la que leemos en los periódicos, a mí me parece que lejos de que, por supuesto, nos estrujan, hay que aprender lo que no debemos hacer o la astucia que debemos tener. Por ejemplo, esta mañana hablábamos de los drones. O sea, si tú ves que hay un dron rondando en el cielo por tu casa, peligro, ¿no? Porque alguien está intentando vigilarte. Si tú ves alguna marca extraña en la puerta de tu casa, pues inmediatamente peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Foco rojo, alerta. También te hablan en experiencia que marcan las casas. Puede ser con alguna marca o con algún hilo transparente, de tal forma que los malandrines se dan cuenta si estás o no en casa, sobre todo en la época de vacaciones. Sí, sobre todo ellos suelen engañar mucho a los adultos mayores, porque son como las presas más fáciles. También. Para ofrecer datos, para ofrecer horarios, ¿no? Ojo. Que les trajimos este paquete o este envío o estas flores, pues siempre recomendarle a la familia, oye, sí pedí un paquete de tal compañía y me va a llegar tal y tal día. Si la familia no te da el específico, no abras la puerta. O sea, son cosas que vas aprendiendo con lo que lees. Y tener mucho cuidado. O sea, no pueden estar saliendo ya las señoras o los señores a ver afuerita de su casa y caminar y dejar las puertas abiertas. Ajá. Porque es una incitación o invitación. Si alguien está pasando, pues pueden ver que hay personas que no se pueden mover muy rápido y que están vigilando, caminando en la calle. No joyas, no coches, no teléfonos lujosos. ¿A dónde hemos llegado? Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Sí. En tanto nuestras autoridades nos ayuden, pues nosotros ayudémonos un poco cuidándonos lo más posible. Hashtag abriendo la conversación. Regresamos en un instante. Fórmula espectacular de viernes. Ya comenzó. Gracias. Estamos de regreso en el programa. Me dice Alfonso Amaya, ¿cómo te ha ido, Flor, con el Capi? Sí, a ver si ya superan el millón de audiencias. El Capi increíble. La verdad es un chavo que nos hace reír muchísimo frente a cámaras y tras las cámaras, en las juntas, en los momentos que estamos desayunando. Es un chavo súper alivianado. Y de las audiencias, acuérdense que es un proceso, ¿no? Las audiencias, cuando tú buscas crecerlas, pues es un trabajo constante y continuo de meses y a veces hasta de años. Sí, sí, sí. Entonces... Son hábitos. Las hoteles de hábitos. Exacto. Trató en un programa como Venga Como Hoy, ¿no? O sea, de revista. Exactamente. Novelas Time dice, ayer durante Premios Juventud pasaron el primer promo de La Usurpadora en Univisión para septiembre. ¿Sabe, Joel, cuándo será entonces Cuna de Lobos? Pues, realmente, por ahí vi una fecha, información no oficial y yo no la he corroborado tampoco. Yo vi una fecha por ahí de octubre, creo que el segundo lunes de octubre, pero no estoy preciso. Lo que sí es que es casi un hecho que va a estrenarse después de La Usurpadora, porque originalmente, me entero hace pocos días, era Cuna de Lobos y luego La Usurpadora. No sé si por una cuestión de grabaciones, de colchón, prefiero meter primero La Usurpadora que Cuna, no lo sé. A mí lo que me llama la atención es El Dragón. Me lo están mandando para después, para después, para después, y se supone que era el estreno estelar para el otoño-invierno. Bueno, a lo mejor le están cuidando muchísimo, ¿no? Eso sí, es el producto estrella de Patricio Wills, eso sí. Sí, ayer todavía Sofía Castro posteaba en su Instagram promocionales de El Dragón, ¿no? Rafael, que si puedes hablar de la venta de Televisa Radio, pues sabemos poco, ¿verdad? Bueno, ayer publicaban, leía alguna nota de Dario Celis, que es quien comúnmente escribe de eso, que Televisa ya se le había ofrecido a la gente de multimedios y a otros dos grupos, a los cuales no les interesó, y entonces el grupo de Miguel Alemán negoció con ellos en 76 millones de dólares. También refiere lo que ya sabíamos muchos, que Editorial Televisa, pues, está a la venta. Pero dice que, pues, tienen 3 mil millones de dólares en caja, en Televisa, les va muy bien en su negocio de telecomunicaciones, y entonces, ¿qué van a vender cuando puedan vender, cuando? No van a malbaratarse, ¿no? Ahora, en el asunto de la editorial, pues, yo no sé quién se las quiera comprar. Esa es la intención. Quién quiera meterse a invertir hoy día en un editorial que utiliza papel, aun cuando tengas plataformas digitales, ya es un negocio muy complicado. También Otmusa publicó Dario Celis hasta la venta, 20 millones de dólares. Tendrá que comprar la revista con todas sus demandas y las que estén por venir, ¿no? Entonces, este... Nada más, ahí yo tenía información, en el caso de Otmusa, que los títulos, más bien que la editorial está a la venta, pero no así TV Notas, que TV Notas no está incluido en el paquete, que por ese, por el título de TV Notas están pidiendo otro costo. No lo sé. Yo lo leí en Dario Celis, la verdad es que no es un tema que me llame mucho la atención, pero sí la venta del radio en Televisa es porque no era un negocio prioritario para ellos, ¿no? Les daba, de todas las utilidades netas de Televisa como corporativo, lo que obtenían por la división de radio era el 2%. Pero aparte estaban aliados con Prisa, ¿no? Desde el 2001. Prisa, dice Dario Celis, que estaba buscando algún socio, pero no lo encontró. Y este... Y pues, Televisa ya está en otras cosas. Digo, las telecomunicaciones es lo que ha disparado a la compañía, ¿no? Bueno, al conglomerado. Sí. Absolutamente. Bueno, Fabricio, Daniel Sánchez, dice, es una vergüenza mirar hacia nuestro país con tanta inseguridad. No puede ser que no podamos portar con lo que tanto esfuerzo hemos conseguido. De acuerdo. Iván Alejandro, ¿el dragón va en septiembre en Univisión? Pues sí, en Univisión, pero acá en México no han anunciado, Iván, ¿para cuándo vamos a ver esta historia? La que sí ya vamos a ver es Rosario Tijeras. El 29 de julio. Julio, sí. El 29 de julio es el estreno de Rosario Tijeras en pleno verano por Azteca 7. Vuelven con la misma estrategia, pero pues veremos cómo les está. Sí, ya tiene su público nicho, Rosario, ¿no? Y han ido calentándolo, ¿no? Porque me parece que están pasando una repetición por ahí, ¿no? Creo que sí. ¿No? ¿Alguien sabe, no? De Rosario Tijeras, no. Ah, ¿no? Hasta donde yo sé, no. Pero que nos corrige el público, ¿no? Porque en una vez así y yo estoy equivocada. Lo que pasa es que está en Netflix. Ajá. Entonces, mucho público joven o nuevo que no había visto a Rosario Tijeras en la tele abierta la ha alcanzado en las plataformas y entonces puede ir ahora que arranca la tercera temporada. Pues eso parece. Eso me parece muy lamentable y coincido con Marcelo Ebrard, que los productores, los narcoproductores como Epigmenio Ibarra y todos ellos, pues estén ganando dinero porque no trabajan gratis, ¿no? Alentando ese tipo de cultura. Ellos dicen que no lo están promoviendo. Sin embargo, pues presentan a los delincuentes como grandes señores, ¿no? Muy aspiracionales. Y bueno, mientras vean Dinero Verde, dólares, yo creo que sus ideales y sus principios, como decía Groucho Marx, yo tengo estos principios, pero si no le gustan, pues tengo otros, ¿no? Pues lo que pasa es que yo pienso que hay públicos nichos y hay mucho público interesado en este tipo de historias y por eso las produce, ¿no? Y además, hoy afortunadamente tenemos el libre albedrío de que si no nos gustan las narcoseries, pues simplemente no las encendemos, ¿no? Y buscamos otra opción y a lo que sigue. Eso pienso yo. Sí, yo coincido 100% contigo, pero digo, si tú eres Disney, pues ya sabemos que haces muñequitos y princesas y ratoncitos y etcétera, ¿no? Y es lo que vendes. Entonces, pero si eres un narco productor y que vayas moralizando a la sociedad a través de los días, pues como que es medio incongruente, yo creo. Que por cierto, hablando de narcoseries, en estos días me enteré, era un trascendido y entonces no tenía forma de comprobarlo de un accidente que ocurrió ahora en las grabaciones de El Señor de los Cielos. Después ahora en Jesucristo Superestrella, Gabo entrevistó a Caro Morán que ella ya dio más luz. A mí me habían dicho la información, pero tuve las reservas de decirlo. Estaban grabando con un helicóptero y un stone estaba colgando del helicóptero con un arnés y el arnés se rompió y entonces dos personas resultaron heridas. Uno de ellos en esta semana se encontraba en estado de coma, uno de los stones y otro estaba en terapia intensiva porque el accidente fue muy, muy, muy fuerte y por supuesto tenía conmocionada a toda la producción. Y por eso Caro Miranda el día de Jesucristo Superestrella decía que había que tomar más medidas de seguridad para este tipo de escenas y darle mayor importancia al trabajo de los actores que son extras y que son stones y que de alguna manera cubren la parte peligrosa de los actores. Y sí, la verdad es que te enteras y se te estremece la piel. Sí, y no es la primera vez que ocurre, por supuesto, en este tipo de producciones. Yo me recuerdo hace un par de años quizás también ocurrió algo, me parece que en El Señor de los Cielos. También. Y ahí cayó una persona de cierta distancia, me parece, e incluso el elenco de aquella temporada organizó algún movimiento para recaudar fondos para el stone y todo esto, ¿no? Esta vez el stone, uno de los lastimados lleva el nombre de, bueno, le dicen Neto, según nos compartía Caro. Caro, exactamente, ¿no? Pero no, ella misma, Caro, prefería no tocar mucho el tema, me imagino que pues para no meterse en controversia, ¿no? Debe ser una posición difícil. Son situaciones muy difíciles, ¿no? Donde la gente arriesga la vida para ganarse. Ahora, sin duda son accidentes. El profesor Sobeck murió, creo que, en alguno de sus presentaciones, no sé si en un helicóptero también, creo Joel, pero el profesor Sobeck murió haciendo alguno de sus números. Que eso yo pensaba ahora en Jesucristo, que Erick Rubín hace la escena de, pues cuando Judas se ahorca, ¿no? Que viene en la Biblia y no estoy spoileando nada, ¿eh? Sucede también en Jesucristo, superestrella. Debe de tener también, me imagino, todas las medidas de seguridad, ¿no? El elenco le llama la escena del remordimiento. Así le llama el elenco. Pero siempre se sería interesante saber cuál es el detrás de cámaras, o sea, cómo se hace, pues por un arnés, ¿no? Y el cable o lo que sea, cuelga de la faja. Ajá. Y entonces ya solamente la soga que le ponen en el cuello, pues es, no cuelga de nada, ¿no? No tiene ningún riesgo. En realidad la escena la hacen como a contraluz. Yo no he visto la obra. Ya lo sé. La escena se hace a contraluz y no te queda claro, porque solamente ves el reflejo, o sea, la sombra en una pantalla, ¿no? No te queda claro exactamente cómo, pero yo después me puse a pensar la parte de producción, cómo lo hacen, porque además es Erick Rubín solito, o sea, nadie, o al menos aparentemente nadie le ayuda a colocarse el arnés. Bueno, pero hay muchos trucos. El mago chencai se hizo célebre porque cortaba a las señoras a la mitad, digo, no salían caminando las piernas por un lado. Ay, que por cierto, esta semana que llegó el capi, ya ven que, no sé si lo vieron, pero fue con un acto de magia. Entonces era una caja vacía, la cubrían y luego aparecía el capi. Ok. Y yo así, obviamente yo estaba justamente de ladito, porque íbamos a entrar todo el elenco, y vi, vi cómo se hace el truco. No lo digas. No lo voy a decir, porque además en pantalla lució muy bonito. De verdad se veía la caja totalmente vacía y de pronto cubren la caja y ya sabes, el mago le da vueltas y vueltas y vueltas, pero yo estaba justamente en la parte de atrás. La cámara no nos veía y entonces dije, a ver, me voy a fijar porque siempre cuando estás viendo así dices, ay, ¿cómo le haces? Todo el mundo sabemos que hay truco, digo, no hay teletransportación porque si el capi fuera, se pudiera teletransportar, pues se gana el premio, ¿no? Claro, bueno. Lo que no sabes es cómo es el truco. No, pues yo no sé. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo interesante. Más vale mantener esa magia, ese encanto, claro. En Netflix, de hecho, hay un programa que vi un pedacito conmigo y ya no lo seguí viendo porque te revelan todos los trucos, cómo se hacen. Ay. Un mago. Y Rafael está enojado, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo nos están diciendo lo de los trucos a los niños y su magia? Y no sé qué yo. Es un programa, si no quieres no lo veas. Rafael Furioso. Pero le apagamos, le cambiamos, ¿no? Ahora hay una serie francesa muy buena, que no me acuerdo del nombre, ahorita se las digo, muy simpática, muy fina, una comedia muy divertida de la televisión francesa precisamente, que trata de una agencia de representación de artistas y entonces se ve la vida al interior, pero también el carácter de las actrices y de los actores es muy chistoso, ¿no? Porque hay algunos que son todos los personajes. Gracias a Daniel Sánchez que nos da algunas fechas que él ha escuchado. Dice que el 2 de septiembre es La Usurpadora, el 7 de octubre Cuna de Lobos y el 11 de noviembre El Dragón. O sea, empiezan por lo más bajito, porque, digo, entre Carmen Armendariz y Giselle González, yo prefiero totalmente Giselle González, ¿no? Y ya luego viene... Lo que pasa es que son historias diferentes, ahí no es tanto la productora, sino los temas de las historias. La Usurpadora, bueno, las dos son telenovelas, ¿no? Pero La Usurpadora es más de... Es todavía más de... Pero va a ser una primera dama y no sé qué tanto, está totalmente cambiada. Regresamos. De regreso en Fórmula Espectacular, le damos la bienvenida en la mesa. Nora Salinas está con nosotros. Venga. Corre y corre ambas, ¿eh? Sí, pero feliz, a veces es esta misma emoción y la adrenalina todo lo que da y emocionada porque estamos haciendo mucha promoción para invitar a la gente a que vean la segunda temporada de Simón Dice. La primera temporada nos fue increíble, entonces esta segunda temporada viene desatada. No sabes qué padre, los escritores nos conocieron un poco más. Ajá. Entonces escribieron más, este, a fondo, más arriesgado y pues nosotros ya nos fuimos como gorda en tobogán. Que ya lo era, ¿no? El guión como que una crítica un poco fársica de lo que pasa entre los hombres y las mujeres y las relaciones. Exacto. Entre la realidad y lo que queremos que los demás piensen. Exactamente. Lo que queremos que los demás crean. Y entonces, bueno, nos fue muy bien en la primera temporada y pues gracias a eso, gracias a toda la gente que le gustó y que nos vio, pues lo volvieron a pasar y luego otra vez. Y entonces nos autorizaron la segunda temporada y ya está lista. O sea, ya la grabaron, ya todo. Ya está lista. El 30 de julio, martes 30 de julio, o sea, ya en dos semanitas. Después del noticiero de Denise, seguimos en los martes. Después del noticiero a las 11 de la noche, todos los martes ahí va a estar la segunda temporada de Simón Dice. ¿Cuántos capítulos, Nora? Igual, 13. 13. 13. ¿Cuánto tiempo tardan en tiempo de producción de televisión en hacer 13 capítulos? Mira, es que es lo que les estaba comentando. Este programa en especial lo podemos grabar en tres meses. Pero antes de eso tuvimos dos meses de mesa, de trabajo, de estar estudiando, de a ver si hay alguna corrección, cambiar, meter algo más, algo que se haya ocurrido en la lectura. También vamos viendo qué tan bueno quedó el capítulo en reacción a nosotros. Sí. Porque no es lo mismo cuando ellos lo escriben allá cuando nosotros lo leemos, allá con nuestras voces y todo. Pero antes de esos tres meses, ellos estuvieron trabajando mucho en escribir los capítulos. Entonces, es un trabajo, pues, te puedes ir de casi todo un año para hacer, este, Simón Dice. Y ahorita, realmente nos tocan tres meses en foro, pero a full. Pero ya lo traemos aprendido, pero ya lo entendimos, ya analizamos cada capítulo, ya sabemos de qué se trata, cuál es el objetivo, dónde rematar el chiste. Sí me entiendes, o sea, todo eso ya está listo. Entonces, llegamos al foro con todo listo y, pues, nos aventamos tres meses, después hacemos trabajo en cabina, porque hay mucho doblaje. Ok. Y, pues, bueno, justo nos dio tiempo, porque esto estaba planeado para octubre y se adelantó, gracias a que a la gente le encantó. ¿Por qué se adelantó? Porque a la gente le gustó mucho. Tuvo muy buen rating. Y, entonces, ya nos salimos en octubre, ya salimos este 30 de julio, entonces, eso está increíble, porque alcanzamos a tener todo listo, ya está preparada y estamos muy emocionados, porque estamos seguros que les va a gustar más, porque a nosotros nos gustó más, o sea, a nosotros nos impactó. Entonces, bueno, pues, a la gente estamos seguros que también así va a ser. Oye, Nora, cuando estás en la mesa de lecturas, ¿tienen ustedes oportunidad de hacer aportaciones, de hablar con nosotros? Sí, por supuesto. Oye, me gustaría que pasara esto, mejor digo esto. Claro, o no me siento cómoda con esta frase, o se me traba la lengua ahí, ¿no? Que es válido. Te voy a decir, Pedro Ortiz de Pinedo es un gran, gran productor. Es un productor que ahorita tiene cuatro programas al aire. Y está cañón, ¿eh? No, yo no sé qué horas duerme, de verdad. Y aparte tiene una familia hermosa, ¿no? Sí. O sea, todo es, y él es impecable. Entonces, pues, bueno. Caballero, buena persona, increíble. Exacto, no hay algo, no hay algo malo en él. Ahí está en blandito, mi reina, ¿eh? Trae un, exacto, trae una muy buena escuela. Sí. Obviamente. Y pues, bueno. Entonces, Pedro cuida todos los detalles. Tiene un equipo de producción maravilloso, los escritores, los directores, todos. Toda la gente está súper involucrada. Toda la gente propone para bien, para que sea mejor todo. O sea, te estoy hablando desde el de iluminación, desde el de utilería, del peinado, de vestuario. Todos quieren que sea mejor todo. Entonces, nosotros cuando estamos leyendo, pues sí, también de pronto, es que cómo se pronuncia eso, no me sale. A ver, y probamos con otra palabra. Y se ajusta, claro, porque lo más importante es que estemos cómodos y que a la hora de grabar sea muy fácil, muy natural decirlo, para que queden bien los chistes. Claro. ¿Qué estará más picarona esta nueva temporada? Finalmente el horario lo permite, ¿no? Sí, es más picarona. Ajá. Sí, en general, y estamos más desatados. O sea, yo te puedo decir que dice, Nora, bueno, Diana está, se le pasaron las copas y anda haciendo un poco de escándalo en la habitación. Y entonces yo ya me imaginé que estoy brincando arriba de la cama y aventando, y me dejan hacerlo, ¿sabes? Entonces, está increíble porque todo crece, todo es más, todo, todo, todo creció. ¿Se te ha dado más la comedia en esta temporada? Ay, sí, yo creo que sí. Que el melodrama. Te soltaste. Ay, sí, estoy tan feliz. Sí. O sea, ahorita que yo piense en que mañana tengo que grabar algo de llorar, algún drama, digo, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y eres buena para llorar. Soy buena para llorar. Y para las villanías también. Ay, sí, soy buena para asesinar y cachetear gente, pero me estoy dando unas divertidas con Simón Diceo. Amo la comedia. O sea, de verdad, soy muy feliz. Le dije a Pedro, ya, quiero 20 temporadas contigo, ya, soy la más feliz del mundo. Disfruto mucho, me levanto de buenas, trabajo de buenas, me divierto y llego a mi casa de buenas y feliz por todo lo que pasó. Claro. Nora, ¿será que la comedia también te aligera la vida? Sí, por supuesto, porque también para eso está escrito. Y yo pienso que las personas, bueno, todos en general tenemos problemas y preocupaciones y de pronto andas en el tráfico y estás estresado. Y llegas a tu casa y ver algo que te relaje y que se te olvide toda esa atención que tienes y que te la pases muy bien, que duermas con una sonrisa, yo creo que eso no tiene precio. ¿A tu carrera le hacía falta explorar esta faceta? ¿Crees que le hacía falta? Sí, todos en la vida cuando dejamos de aprender, nosotros solitos estamos diciendo hasta aquí y empezamos a embajecer y a morir. Soy una persona muy afortunada porque he tenido una carrera llena de muchos matices, una carrera ya de 26 años. Y en este momento de mi vida, de mi carrera, descubrir que puedo hacer comedia, que puedo entrar a la barra de comedia, que puedo hacer un sitcom que está cuidado, pero a la perfección. Y soy muy afortunada, o sea, descubrí algo que yo no sabía, ¿no? Como les decía, mañana voy a cantar, ¿qué tal que también sé cantar? ¿Y en tu vida eso también te aligera con tus hijos, con los problemas cotidianos? Por supuesto, te digo que me levanto de buena, sonriendo, porque me toca la escena de esto y del otro y entonces, ya sabes, muy emocionada. Y cuando llego a mi casa, llego más emocionada por todo lo que se logró, que era mejor de lo que yo me imaginaba. Y muy emocionada. Y entonces mañana me toca otro día. Cuando estamos llegando al final es como, híjole, no, no queremos que se acabe, porque nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, hay mucho respeto en la producción. Pedro está todo el tiempo ahí con nosotros. Gus Rodríguez, que es un genio. Pues tendrá el don de la ubicuidad con tantos programas como Lara. No sé. A mí no me ha tocado que esté conmigo y con otro foro al mismo tiempo. A lo mejor he tenido la suerte, porque con nosotros sí está todo el santo día. A lo mejor es su programa favorito. Oye, y ya acabaste de grabar. Entonces, ¿qué viene para ti en lo que resta del año como proyecto o alguna idea? Pues yo, si nos va bien en esto, que ya arranca en dos semanas, que espero que sí, estoy segura que la gente le va a encantar. Y pues empezamos con la tercera temporada. Porque te digo que es un proyecto muy largo de hacer, de preparar. Y entonces, pues sí, sería como descansar un poquito para aventar en la tercera temporada. ¿Te tomas alguna vacación de verano con tus hijos? Sí. De hecho, ahorita andaba de vacaciones y me regresé para hacer publicidad. ¿Qué detalle? No, es que teníamos pensado que esto iba en octubre. Y entonces ahorita son vacaciones para los que no estamos trabajando. Sí, claro. Y entonces se adelanta. Simón dice y todos, ¡guau! ¡Qué emoción! Quiere decir que a la gente le gusta. Y qué bueno, porque en las redes sociales están pregunta y pregunta. ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! ¡Híjole! No me acuerdo de que estoy de vacaciones. Ok, ahí voy. Pero es parte de. Y estoy muy feliz. Estoy haciendo un proyecto que me gusta, que disfruto. Que descubrí algo que yo no sabía que podía hacer. Que siento que estoy creciendo también en eso. Que estoy aprendiendo. Tengo unos compañeros maravillosos que tengo mucho que aprenderles. No sé, es todo lo que me enseñan, todo lo que aprendo todos los días. Es como una niña que entra al kinder y todos de colores. Y todos me enseñan y todos me aprenden y todos me quieren y me consienten y me apapachan. Pues qué felicidad. Oye, ¿a quién no quiere un trabajo así? Ah, no, claro. ¿Verdad? Invita otra vez, por favor, a la gente a partir del 30 de julio. 30 de julio, martes. Seguimos todos los martes después del noticiero de Denise. A las 11, 11 y cuarto, más o menos. Es la segunda temporada de Simón Dice. Viene mucho mejor que la primera. Ahí está. Lo vamos a disfrutar muchísimo y nos vamos a tener que desvelar contigo. Está bien, hágalo. Les conviene. Yo sé lo que les digo. Gracias, Nora, por haber estado con nosotros. De nada, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias. Ya estamos de regreso. Ustedes opinando. Dice Iván Alejandro, la barra de comedia es muy noche. Uno que tiene que madrugar. Es imposible verla. De verdad, yo coincido contigo, Iván. Estoy de acuerdo. Pero sí hay un público nicho para esos horarios porque las audiencias son bastante buenas, ¿verdad? Sí, generalmente andan por el millón y medio y los programas que registran menor audiencia de esa barra están en 1.200, 1.300. Exacto. Novelas Time dice, si trae las audiencias y que por favor les digas cómo le fue en la semana al estreno de Betty en Nueva York. ¿Qué creen? ¿Qué creen que el contacto está de vacaciones? Ay, no, Joel, no nos hagas esto, nos matamos en este mismo instante. Está del otro lado del mundo, literal, en este momento, está durmiendo en este momento. Sí, todos quieren saber los ratings. Bueno, hoy se los vamos a quedar a ver. Vamos a hacer lo posible. En Canal 9. Estoy explorando otros rumbos. Ajá, Canal 9, Betty en Nueva York. En algunas telenovelas Telemundo ha tenido buenos ratings, ¿no? Bueno, allá le fue muy bien, en Estados Unidos, pero se estrenó en México. Creo que con Araceli Arámbula, con una telenovela, logró muy buena audiencia, ¿no? Esta de Victoria es de Telemundo, ¿no? Sí, y le dejaron el horario calientito, porque durante las últimas, quizás, cuatro o cinco semanas, Victoria estaba en los 900, en los 800 mínimo. Y recordemos que el viernes, hace una semana, llegó al millón 72 mil. O sea, les dejaron un horario, de verdad, como hace mucho no estaba el Canal 9. Exactamente. Debe estar yéndoles muy bien, pero ¿qué creen? No nos tenemos el día de hoy. A ver, Joel, ¿qué traes? Oigan, sí. Mi niño te le visa. Ya soy el niño te le visa. Que también es TV Azteca, nada más que en TV Azteca, luego de pronto no hay tanta conferencia como en TV Azteca. Sí, exacto. ¿No? Que nos inviten las chicas de TV Azteca, ya aprovechando. Que también, mira, tú, así como la humedad, calladito, calladito, pero ¿qué tal salió en Masterchef, Joel? O sea, se supone que es el niño televisa y no salió en Masterchef. ¿Qué onda contigo, Joel? Yo debí salir en Familias Frente al Fuego, ¿verdad? Oye, ¿pero tú sabías que ibas a salir? Lo que pasa es que las cámaras pasaban por cada mesa y preguntaban, oye, ¿quieres opinar? ¿Quieres opinar? Y a mí que siempre se me da opinar, pues por supuesto que dije que sí, pero al final quedamos en que no iban a pasar los comentarios de los que estábamos en las mesas de prensa. Ok. Y hasta ahí me quedé, ¿no? Y de repente para mí y para mi querida Erika fue sorpresivo vernos el domingo. Opinando. Opinando. Degustando. Que además, es muy certero lo que dije, los tacos, los primeros tacos que nos sirvieron que eran del equipo rojo, estaban bien, estaban ricos, ¿verdad? Los del azul no estaban tan ricos, pero lo que prepararon, las salsas, ¿no? Y unos, pues era como que... ¿Canapés? No, 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 era salsa y como... Sí, como el condimento, pues, para comer en el taco. Para los taquitos. Eso le daba mucho sabor, sí, sí, sí. Oye, y hacía un frío de la fregada, ¿verdad? Porque los chefs traían hasta guantes. Imagínense que, les cuento, mi querida Erika sigue enferma. ¿De ese día? Recordemos que fue... Ay, pero sí ya pasó hace un montón. Fue el día que falleció Edith González. ¿Hace más de un mes? Hace un poco más de un mes y no se ha podido recuperar. Válgame Dios. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo tuyo, Juelito. ¿Qué nos presentas ahora? Bueno, pues vamos a empezar con Enrique Burak, porque nos lo encontramos en Jesucristo Superestrella. Estaba por ahí en un rinconcito, acompañado por su hija, que es reportera, Tania, que trabaja en Multimedios. Y le preguntamos, aprovechando ahí, le preguntamos qué onda con los cambios que vienen para Televisa Deportes, ahora que se fusionan con Univisión Deportes y van a crear este concepto llamado TUDN. Televisa Univisión Deportes Network. Así se va a llamar TUDN. Se estrena justamente mañana sábado con los partidos de la jornada y a partir de lunes pues ya vienen los cambios más en forma porque desaparece el noticiero Televisa Deportes. ¿Y entonces qué va a haber en ese lugar? Sí, ahorita, bueno, un noticiero también deportivo, pero ya con un nuevo nombre, ¿no? Aquí Enrique Burak es el que nos cuenta. No está entrando, no está entrando. A ver. Vamos a esperar un momentito, ingeniero, y nos regresamos. A ver, vamos a probar. Uno, dos, tres, cuatro, probando, probando. ¿Ya te llega, ingeniero? No le está llegando el ya. ¿Algo está pasando? Ahí es. Regresate un poquito, Ari, para oírlo completo. Ahí estás, ingeniero. Al, y la verdad estamos muy contentos y convencidos de que va a ser un cambio muy importante en la televisión mexicana. ¿Qué implica este reto, Enrique? Pues estamos hablando de que son dos países, porque es el talento de Univisión y el talento de Televisa que se unen, que se fusionan para servir al público, bueno, en los Estados Unidos, al público mexicano. La idea también es tener los derechos más importantes de los eventos deportivos. Y además, bueno, también ofrecer una plantilla muy importante de comentaristas en diversas áreas. Así que, bueno, es algo que ilusiona y que... ¿Cómo hacer para que los estilos no choquen? Porque, ¿estás de acuerdo en que los conductores de Univisión tienen como un estilo, por lo mismo de los mercados a los que van dirigidos? Sí, pero bueno, también hay muchos que han surgido de este mercado y que lo conocen perfectamente. El Perro Bermúdez, Paco Villa, de su gente que tienen para hacer anclas, pues tienes Alex Berri que surgió de aquí. En fin, prácticamente un porcentaje altísimo surgió de México. Entonces conocen perfectamente este mercado. ¿Habrá programas nuevos a raíz de esta...? Sí, 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 sí van a haber programas nuevos. Vamos, esto empieza el fin de semana con las transmisiones que estamos acostumbrados de la Liga MX que inicia, que tienes el béisbol, que tienes la lucha, en fin. Pero a partir de lunes sí va a haber una parrilla muy interesante a través de TDN, que vamos, se fusiona TDN con UTDN para crear un solo canal, TUDN, y bueno, pues yo creo que va a valer mucho la pena. ¿Y en Televisión Abierta se podrá seguir alguno de estos programas nuevos? Bueno, sí, va a haber un nuevo formato para el noticiero. Ya no se va a llamar Noticiero Televisión Deportes, evidentemente, ahora va a ser contacto deportivo. Va a haber un programa de polémica, de análisis, que se llama Arversus. Va a haber cosas diferentes los domingos en Más Deporte y en la jugada, que van a ser completamente renovados. Entonces sí hay una parte interesante. Programa de debate, aparte de lo que será contacto deportivo, que es como mucho más informativo de lo que ocurre en el día a día. Es el nuevo concepto en lugar del noticiero Televisión Deportes, ¿no? Me cuenta Enrique Burat que viene también, bueno, ya cambiaron la escenografía, han preparado un foro nuevo. Y tenían un foro padrísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bonito. Sí, sí, pues ahora les tocó foro nuevo, ¿no? Y pues ahora viene el reto. Hay que subir, me imagino que, primero, mantener audiencias. Porque ellos regularmente andaban, pues, por los 700, a veces por el millón, ¿no? Y los programas dominicales eran un poquito más altos, a veces. Entonces, creo que primero hay que mantener la audiencia y luego hay que ir por más todavía. En mi opinión, Televisa siempre tiene la ventaja, sobre todo, quien se programa en el Canal 2. Sí. Cuando estás en el Canal 2, tienes la ventaja del encendido. Es decir, ya por default el público te sintoniza en el Canal 2. Entonces, por ese lado tienen esa ventaja. Sin embargo, creo que lo que le ha faltado a Televisa Deporte son personalidades con las que te puedas identificar cuando estás en la casa. De pronto ha habido tantos cambios y ahora este es un nuevo y diferente. Y entonces no sabemos qué caras nos van a presentar, con quiénes nos vamos a identificar, quiénes van a pensar como el público. Se fueron muchos de los que ya la gente conocía, tanto hombres como mujeres. Entonces, todo es nuevo. Tienen la ventaja de que es el Canal 2, pero quiénes son y cómo lo van a hacer, ese es el reto. Van a poder ponerse al nivel de lo que están haciendo en la competencia. Más allá de que la competencia esté más abajo, por obvias razones, si en Canal 13 tienen un equipo que está muy identificado. Sí. Ya sabemos quiénes son. Para todo van juntos, el público se identifica. Y en Televisa, si me dices ahorita, ¿quiénes van a ser? Mira, y solamente en Televisa hay una persona, un conductor que está perfectamente identificado por el público y tiene niveles de aceptación extremadamente altas y es Antonio de Valdés. Sí. En los estudios de mercado que se hacen cada medio año o cada tres meses, depende, Antonio de Valdés no baja su nivel de popularidad, pero fuera de él no hay otra figura. Bueno, y si los conocemos, por ejemplo, Enrique Burak y pues los que vayamos viendo, pero ya como equipo de alguna manera cohesionado, no tienen en este momento un equipo fuerte que pueda dar competencia. Tú que ves mucho deporte, pues estaremos observando, ¿no? Yo siento que Televisa está cambiando porque tenía necesidad de hacerlo. Claro. O sea, no se cambia de caballo cuando el caballo va ganando. Y podemos ver que en TV Azteca tienen un gran concepto, muy chavacano, muy divertido para los que ven principalmente los deportes, que son los hombres. Integrado por Luis García, que es un gran experto y un jugador que fue una estrella. Martín Oli, que es muy simpático y muy chistoso. Bueno, ahora han integrado a Zague, que ha sabido integrarse a ellos. ¡Zague! Y el Inmortal, que le pusieron de apodo y el Inmortal, burlándose y jugando con Jorge Campos, ¿no? Que es muy carismático y también fue una estrella del fútbol. Entonces, todos los conocen y las pláticas son muy divertidas porque entre que se alburean y juegan. Son como de cuates, ¿no? Muy de compadre. Es como si no estuvieras en la mesa de tu casa y pásame el chicharrón y la barbacoa y las tortillas y están muy bien integrados. Y en Televisa han tratado de forzar ese concepto, metiendo futbolistas que se tratan de hacer chistosos. Y vimos cuando entró Javier González a Televisa Deportes, que lanzaron el nuevo concepto. Y era un sabadaso, que trataban de hacer chistes y pues no eran ni especialistas ni chistosos y no funcionó. Pero aparte viene este lado binacional, que van a traer conductores y gente que trabaja en Univisión. Sí, pero ahí veo yo un riesgo. Muchos riesgos. Para completar la idea, además, tienen, pues, aunque no tienen las grandes audiencias de televisión abierta como ellos, si tienen unos trabucos como es ESPN, como es Fox, que los ves y hay grandes especialistas ahí. Los mejores están ahí, que se fueron a trabajar ahí. Televisa se puso con chavitos y algunos que ha mantenido, como Antonio de Vales, que le gusta a la gente. Pero yo veo en esto de Televisa Deportes un riesgo. Hace muchos años, por los ochentas, cuando Televisa empezaba a explorar la posibilidad de fusionar su imagen con la de Univisión y se hablaba de que iban a entrar a Estados Unidos, etcétera, produjeron un programa en las mañanas con Mauricio Herrera, que se llamaba Nuestro Mundo. No recuerdo quién más estaba ahí. Y Mauricio es muy simpático. Sin embargo, el concepto no cuajó, porque pienso que Univisión tiene que aprender a leer qué es lo que se quiere en México. Es muy diferente la población de los Estados Unidos, la hispana, a la mexicana. Regresamos.